Los compadritos están más unidos que nunca y así se muestran en las redes sociales. Estamos reunidos todos, creo que hay unas fotos ya circulando por redes, pero estamos yéndonos para ser sponsor publicitario. Pero finalmente, ¿qué pasó con Fernando Villarruel? Bueno, parece que las aguas se calmaron, sacando ya unos documentos de lo que él tenía, lo que es a nombre del puesto, ante el IEPI, ya como que se mostró un poco el asunto de qué es lo que tenía y de qué era dueño él. Entonces se calmaron las aguas bastante, se calmaron. Creo que ellos fueron inteligentes también al no querer ir a la demanda porque en documentos estamos ganando. ¿Y será acaso que estarían dispuestos a incluir a Fernando en este proyecto? Mira, el grupo que está ahorita de los ex mi recinto es muy sólido y puede ser que es hasta más fuerte que antes. Estamos en un proyecto para televisión, pero eso sí no puedo entrar en los detalles porque estamos viendo con quién negociamos. Pero si te das cuenta en las fotos, en las redes, ya está el grupo completo. ¿Incluir a Fernando tal vez si llegan a un acuerdo a conversar? Porque él sería el que faltaría acá. Eres tremendo. No, Fernandito no, Fernandito está por su lado, nosotros por nuestro lado. Le deseamos los mejores éxitos a Fernando, bendiciones en todo lo que haga, pero hasta ahí nomás llegó la relación tanto laboral como personal con él. Ya no quiere amistad con él. ¿A futuro? No, 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 no. Nosotros tenemos demasiado talento como para estarnos perjudicando y desperdiciando en el tema de Fernando. Para En Contacto, Evelyn Vanessa Calderón.